Feliz Día de las Madres Agárrela, no está buena Amigo televidente Y por el Día de las Madres venimos a regalar rosa A los de la mina con cariño Pero yo no sé por qué la gente se enojaba En vez de agarrar la rosa Acompáñenme a ver las reacciones Feliz Día de las Madres Gracias Regalé un saludito para la cámara de la mina con cariño Miren allá hasta la camarita Mir Feliz Día de las Madres Regalé un sorrisito para la cámara de la mina con cariño Buenas, buenas Feliz Día de las Madres Que mami tan guapa Feliz Día de las Madres Feliz Día de las Madres Que guapa amaneció hoy Regalé un sorrisito para la cámara de la mina con cariño Miren, es una bromita Feliz Día de las Madres Feliz Día de las Madres Feliz Día de las Madres Que guapa amaneció hoy Regalé un saludito para la cámara de la mina con cariño Es una bromita ¡Gracias! Segunda Ver Gracias por ver el video.